De 22 trabajos inscritos, este viernes se dio a conocer el cartel ganador alusivo a la Feria de Todos los Santos Colima 2022. La propuesta ganadora fue presentada por Karen Sánchez bajo el seudónimo de Tlalchichi, quien en su cartel plasmó distintos aspectos que identifican el estado de Colima. Además, lo tituló con el tema «Ven en familia disfrutar de nuestras tradiciones». Este 15 y 16 de octubre en el Jardín Gregorio Torres Quintero se realizará la novena Feria del Mezcal y su Cultura, Orígenes y Diversidad, donde habrá ponencias, eventos culturales, musicales, presentación de libro, lucha libre y gastronomía. La Secretaría de Educación y Cultura galardonó a 13 docentes de Educación Media Superior y dos de Educación Básica por buenas prácticas educativas durante la pandemia de COVID-19. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez continúa con las jornadas de recolección de ramas y cacharros. El camión recolector pasará el próximo lunes 17 por la Colonia Las Presas, el 18 en El Haya, el 19 por Palo Alto, 20 de octubre Linda Vista 1 y 2, para finalizar el viernes 21 en Colinas del Sol. El DIF estatal Colima llevará a cabo de forma gratuita la campaña de densitometría ósea los días miércoles 26 y jueves 27 de octubre en el Centro de Asistencia Social de Día para Personas Adultas Mayores del Parque Regional y en el CAS de Día de la Zona Oriente de 9 a 12.30 horas. Durante la entrega de armas a la Policía de Villa de Álvarez, autoridades municipales presentaron la estrategia para prevenir y combatir el robo de vehículos y el modelo especializado de atención a víctimas de ese delito, que contempla asesoría jurídica a quienes han padecido ese ilícito y exentar del pago de arrastre con grúa y almacenamiento en el corralón.